Aquí estoy Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Y toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Y una ofrenda de amor Seré para ti Porque tú eres mi Dios Sí Señor Eres digno de adoración Y una ofrenda de amor Seré para ti Una vez más Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Sí Señor Bondadoso Padre Celestial Amoroso Señor Y Salvador Jesucristo Gracias Gracias Señor Padre Porque Que otra mejor manera de empezar El año Señor Que estando aquí En tu casa Padre Para escuchar de tu palabra Padre Para estar más cerca de ti Señor En este año que comenzamos Bendito Dios Gracias Señor En esta mañana Padre En esta mañana Padre No solo es importante porque comienza el año Si no Padre Lo más importante es porque hoy Señor Hace más de dos mil años Señor Jesucristo Tú resucitaste de entre los muertos Señor Y con ese acto de amor Señor Nos has dado vida Vida eterna Señor Padre Celestial Y te damos gracias en esta mañana Padre por tu amor en nuestras vidas Señor Por mis hermanos Padre Que están acá en esta mañana Señor Los que no han podido venir Padre Celestial Por diferentes motivos Señor Bendícelos allá en sus hogares Donde quiera que estén Señor Pero nosotros aquí estamos felices Agradecidos Y Padre queremos darte la honra y la gloria Recibe los cánticos Señor Padre La palabra que será predicada Señor En esta mañana Que pueda Señor llegar a nuestros corazones Padre Y pueda encontrar lugar Padre Y quedarse allí Padre Celestial Gracias te damos en esta mañana Bendecimos tu santo nombre El cual es nuestro El cual es el Señor y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Dios les bendiga amados hermanos Buenos días Pueden sentarse en esta mañana Bienvenido cada uno de ustedes Para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Los que nos visitan Mi tía Melinda que Dios la bendiga Con mi prima Que Dios los bendiga Que se sientan bienvenidos Y cada uno de ustedes Amados hermanos Que están en esta mañana Vamos a orar al Señor Vamos a cantar unos cánticos de oración En esta mañana Yo espero que ustedes Me acompañen para cantar en esta mañana Digámosle Necesito volver a nacer Necesito volver a nacer Necesito un cambio en mi ser Te necesito a ti Jesús Solo no lo puedo hacer Decer de ser de ser de ser de ser de ser de ser de mí Hazme renacer con tu grande poder en Jehová En Jehová se gloriará mi alma, en Jehová se gloriará mi ser. Y en Él yo tengo vida eterna, y con Él no hay nada que temer. Sí, Señor, Él es mi roca, Él es mi roca eterna, escondedero fiel, soy débil Dios, ayúdame a vencer. Él es mi roca eterna, escondedero fiel, soy débil Dios, ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer, ayúdame a vencer. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Dígale a Él con alegría. Si el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Tesoros mil dije, por seguir a Jesús. Los ángeles a ti, esperan al... Yo lo siento, ya no siento que sea este mundo. Señor, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo. Los ángeles, los ángeles a ti me esperan al... Ya lo siento. Este mundo, Dios, me esperan, me esperan al llegar. Eso muy bien lo sé, mi nombre escrito fue en el libro de la fe. Aunque yo débil soy, yo sé. Señor, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a ti, me esperan al llegar. Yo lo siento. Que sea. Aleluya. Ya tengo. Ya tengo a mis hermanos en el celestial hogar. Me extienden ya la mano, me esperan al llegar. Pero mi parte debo hacer. Si quiero vaya a llegar, yo no siento que sea este mundo. Dígalo, Señor, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí, me esperan al llegar. Aleluya. Que sea este mundo tu hogar. Dígalo, Cristo. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar porque he perdido. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Perdido estaba yo, perdido estaba yo, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Si Señor, Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no lo voy a dejar. Me sigo enamorando. Perdido, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando, me sigo enamorando de él, perdido, si perdido estaba yo. Más triste me encontró Sí, Señor, eso ha tomado mi vida Ha tomado mi vida y no lo voy a cantar a Jehová Cantar a Jehová, cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Cantar a Jehová, cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Levanta, levanta la voz y aplaude Cantemos al Señor Levanta la voz y aplaude Cantemos salvos al Señor Una vez más Cantar a Jehová, cantico nuevo Porque ha hecho grandes maravillas Así es, gracias Dios Levanta la voz y aplaude Cantemos salvos al Señor Levanta la voz y aplaude Cantemos salvos al Señor Aleluya Que bueno es adorar su santo y bendito nombre hermanos Vamos a ponernos de pie como parte del servicio Estaremos orando por las ofrendas Gloria a Dios Padre bendito En esta mañana queremos orar por las ofrendas y los diezmos Gracias Padre bendito Como parte de este servicio y queremos hacerlo con alegría Con revelación en nuestros corazones Señor bendito Gracias Padre Si hay alguien que necesita un empleo Alguna necesidad económica Señor Que en esta mañana Pueda creer Señor Padre Que tú eres el mismo Dios De ayer, hoy y por los siglos El Dios Padre Que nunca nos ha dejado desamparados Gracias te damos en esta mañana Y lo creemos Y lo hacemos dándote las gracias En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Oh si Señor Sigo caminando por el mundo Sigo caminando por el mundo sin parar Hizo muchas luchas y otras estoy a disfrutar Ya no tengo tiempo ni para descansar No puedo parar No puedo parar Soy un hijo de Dios Soy un caminante de fe Soy un caminante de fe Y hago Que perder una batalla No es Sé que es difícil muchas veces soportar Mis errores pero no puedo parar No puedo parar Y vale con toda su razón Y yo necesito a ti Y dame fuerzas para continuar hasta el fin Y yo voy a luchar para estar de pie Y yo voy a llegar donde está Jesucristo Si Señor Pero si usted me dijo y desiste de mí, de ti no desistiré, dígale Dios necesito. Y Dios necesito, Dios necesito, Dios necesito de ti, yo necesito de ti, dame fuerza. No voy a luchar, para estar de pie, no voy a llegar, ¿dónde está Jesús? Pero si usted es mi hijo y desiste de morir De ti no desistiré De ti no desistiré Aleluya ¿Cómo vamos a decidir de él si es tan necesario en nuestras vidas? Vamos a orar por las peticiones No tenemos acá ninguna escrita pero como bien saben hay varios hermanos afectados de salud Nuestro pastor también está afectado de su garganta Vamos a orar por él, también por el bebé Matías Y cada uno de los hermanos que se encuentran afectados de salud Que Dios pueda darles la sanidad en este momento Vamos a inquilinar nuestros rostros, oremos con fe al Señor Padre bendito, gracias te damos en esta mañana Señor Padre celestial, viviendo en esta tierra Señor, estos cuerpos mortales Señor bendito Las enfermedades Señor Padre, los problemas y todas estas cosas que vienen Señor bendito Pero Padre te tenemos a ti Señor bendito Eso es lo más importante Señor En esta mañana Señor te pedimos por la sanidad de cada uno de mis hermanos Señor bendito Padre celestial yo sé Padre que te amamos, que te aman Señor bendito Y cualquier Padre cualquiera que sea tu respuesta a nuestra oración Señor Ayúdanos Padre a recibirla Padre celestial Padre nuestros hermanos que no están aquí Señor nuestro pastor Padre celestial Matías Señor Padre y así Padre cada uno de los hermanos que me gustaría mencionar por nombre Señor Padre Pero solo tú conoces sus necesidades bendito Dios Por favor Señor que su parte afectada en esta mañana pueda ser sanada Señor bendito Y así las peticiones de cada uno de mis hermanos en este primer día del año Señor puedan ser contestadas Señor bendito Gracias, gracias te damos en esta mañana, te amamos nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén y Amén Tomen sus asientos por un momento más Vamos a seguir adorando al Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a Dios que nos amó Porque yo sé, porque yo sé que Jesús, Él vive por los siglos, por los siglos de los fin Aleluya Aleluya Porque el Señor, aleluya's que nos amó Aleluya creo que nos amó En el principio, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía. Pero ahora, pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón. Sí, Señor, pero ahora, pero ahora, se está moviendo dentro de mi corazón. Y los que esperan, los que esperan en Dios va, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán, nuevas fuerzas tendrán. Sus alas levantarán, correrán y no se cansarán. Sus alas levantarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos escalando vela y vamos llevando la cruz. Procigo el camino aún, pero con Cristo, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando vela y vamos llevando la cruz. No sigo el camino aún, pero con Cristo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar. Y a veces me siento derrida. Que ya no puedo escalar. Y a veces me siento derrida. Que ya no puedo escalar. Y Cristo fuerzas me da Una vez más, a veces A veces me siento debil Que ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Porque... Por eso me puedo escalar Ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Tengo a desprender mi vida Por eso puedo escalar Aleluya Glória sea al Señor Es bueno alabarle Es bueno cantarle Pero lo más importante es su palabra Vamos a ponernos de pie En esta mañana Vamos a recibir su poderosa y eterna palabra Amén Yo le amo Porque en mi momento Amén Yo le amo Yo le amo Porque a mí me amo Yo, yo le amo Yo, yo, yo y me año Y me llamo Yo le amo Sija de jo le amo Yo, yo les amo Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amo Y me compró mi salvación Ay, ay, ay Aleluya, cuánto le aman a Él El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos Sean bienvenidos esta mañana A tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de la Palabra Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de San Marcos San Marcos 11 Qué bueno es estar en la casa del Señor San Marcos 11, 20 Al 21 Ante la presencia de Dios Estamos llenos de errores, de fallas Pero por eso venimos a este lugar Para que Dios Nos ayude a aparecer en nuestras vidas Para decirle que le amamos Que le adoramos Y que creemos en su Palabra Y creemos en un mensaje Que creemos en la vida Que Él nos ha dado Una vida diferente Que nos ayude a llegar a escalar Hasta la perfección San Marcos 11, 20 Y 21 Vamos a leer la Palabra En el nombre santo y poderoso Del Señor Jesucristo Que pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces Entonces Pedro acordándose le dijo Maestro Mira la higuera que maldijiste Se ha secado Respondiendo Jesús le dijo Tened fe en Dios Porque de cierto os digo El 23 Cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga será hecho Por tanto os digo Que todo lo que pidierais Orando Que lo recibiréis Y os vendrá Oremos Padre Celestial Señor Jesucristo Pronunciamos tu nombre Señor Jesucristo Desde acá desde el púlpito Hasta allá al último lugar Hasta la entrada Señor Jesucristo A este lugar Sobre cada persona Sobre cada espíritu Padre amado Sabemos que Cuando se pronuncia El nombre del Señor Jesucristo Todo mal espíritu Tiene que huir Tiene que humillarse Ante la presencia De nuestro Señor Padre te damos Las gracias Esta mañana Por la oportunidad Que nos das De venir a este lugar Señor Creyendo en nuestro corazón Creyendo en nuestro corazón Que lo que pidamos Tú nos lo harás Padre amado Ayúdanos Señor A seguir escalando A seguir marchando Hacia adelante Padre Con esa fe Que tú has puesto En nuestros corazones Señor Ponemos todo En tus santas Y poderosas manos Bendice a cada Hijo tuyo Que se auscita Esta mañana En este lugar A cada hijo tuyo Que nos vea A través de internet Que seas tú Señor Jesucristo Actuando Señor En cada uno Padre amado Que podemos ver Los resultados Por medio de la fe Te damos la gloria La honra Y la alabanza En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Vamos a A sentarnos Hermanos Bueno mis hermanos Acaba de terminar El año 2022 Ya es un pasado Es una Ha muerto Es una historia Mis amados hermanos Hubo cosas buenas Y hubo cosas malas Las cosas malas Debemos olvidarlas Dejarlas a un lado Debemos Tumbar Quemar Todos los puentes Que hayan A nuestro alrededor Para que las cosas malas No nos sigan Que podamos Poner nuestra mirada Hacia adelante Hacia la cruz Del Calvario Esta mañana Recibí dos mensajes Muy bonitos Que me gustaron Y quiero leerlos aquí Quiero que lo malo No lo recuerde Mi hermano Que todo Sea para bien En este año Que viene Amados hermanos Dice el profeta En el mensaje Una Una super señal Del año 59 Diciembre 27 Dice Dice Y ahora viene Un año Nuevo Y nosotros No creemos En voltear Páginas Nuevas Solo creemos En En quemar Lo viejo Así Así que Así que ustedes Solo manténganse Consagrados A Dios Durante este año Que viene No sabemos Lo que Él hará Por nosotros Todo es Todo está A punto De terminar Cuanto Lo creen Y el otro Mensaje Dice así Es el mensaje De la lucha Del año 1964 Nos dice El profeta Del señor Porque El espíritu Que habló Atrás de nuestro Profeta Está vivo Él no Muere Dice el profeta Los hombres Morimos Pero el espíritu Queda O sea El espíritu Malo El espíritu Bueno Ese queda Ese sigue Viviendo Entonces dice El profeta El señor En el mensaje De la lucha Del año 64 Dice Y ahora Principiando El año Nuevo Yo quiero Decir No Un feliz Año Nuevo A ustedes Deseo Decirles Esto A ustedes Dios Les bendiga Amados Hermanos Y si Él hace Eso Eso es Todo lo Que ustedes Necesitan Necesitarán Para el año Que viene Y confío Que él Lo hará Tener Fe En Dios Ese es El mensaje Que vamos A seguir Hablando Esta mañana Bueno Mis amados Hermanos Aquí tenemos Una biblia Y tenemos El aceite Tipo Del espíritu Santo De Dios La biblia Es el fiel Testimonio De las Obras De Jesucristo La biblia Son Las promesas Que Dios Ha dejado Escritas Plasmadas Para la novia Para ser Verdaderos Cristianos Verdaderos Y los suyos Yo les pido Mis hermanos Que me ayuden Ustedes A orar Vamos a orar Por esta biblia Por este aceite Que un hermano Ha traído O hermana Dios sabe Quien es Vamos a Ponernos de pie Y oramos Oremos Por la biblia Y por el aceite Padre celestial Señor Jesucristo Levantamos Nuestras manos Padre Sabiendo que Tú estás aquí Porque tú Diste que donde Hay dos o tres En mi nombre Allí estoy Y tú estás aquí Y tú estás aquí Señor Porque aquí Vemos más Dos o tres Que creemos En tu palabra Que creemos En el mensaje Que creemos Que tú nos Enviaste El poder De tu Espíritu Santo Oramos Señor Cristo Por esta biblia Que ha sido Traída A este lugar Padre amado Yo te ruego Señor Por tu misericordia Por tu gracia divina Que tú la bendigas Padre amado Que la persona Que tome Esta biblia Que la lea Cada palabra Que salga Que lea Esta escrita En ella Que sea Vida Para cada Persona Que sea vida Para aquella Persona Que la tomará En sus manos Que pueda Llegar allí El alimento Especial El alimento Espiritual El pan De vida Y oramos También por el aceite Señor Tipo de tu Espíritu Santo Señor Jesucristo Que cada palabra Señor Sea respaldada Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Jesucristo Llénanos Y llén al dueño Del aceite De la Biblia Con el poder De tu Espíritu Padre Porque lo pedimos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Bueno mis hermanos Estamos contentos Esta mañana Anoche tuvimos Una gran fiesta Mis amados hermanos Gracias ¿A cuánto les gustó La fiesta Que tuvimos anoche Pueden sentarse Tuvimos Una fiesta Espiritual Y una fiesta Gastronómica Mis hermanos A cuánto les agradó La palabra A cuánto les agradó El alimento Para nuestro estómago Mis hermanos Fue maravilloso Un aplauso Un aplauso A nuestros hermanos Que hicieron Que eso fuera posible Que Dios Bendiga A nuestros hermanos Y hermanas Y les felicitamos Por la gloria Del Señor Jesucristo Amén Bueno amados hermanos Aquí tenemos Ya hemos saludado A nuestros hermanos De internet A cada uno de ustedes Bienvenido Esta mañana Queremos recordar Que el próximo culto No será a las diez y media Será a la hora normal De costumbre A las nueve y media De la mañana Para que no pensemos Que es que vamos a cambiar El horario Mis hermanos Ahora mis hermanos Hay una petición Muy especial aquí Hermanos Dios Es el que propone Y el que dispone Todas las cosas Aquí dice Dice que hay un papá El papá Paulino Tiene una niña Que se llama Paulita Y la niña Sufre de epilepsia No sé si la niña Estará aquí ¿Está aquí la niña? Entonces mis amados hermanos Yo les ruego A cada uno de ustedes Que nos unamos Juntos En oración En espíritu Y en verdad Y que esa fe Que está en Jesucristo Sea una sola A través de la novia Todos los que estamos Aquí mis hermanos Tenemos errores Tenemos fallas Pero Cristo Tiene misericordia Es más grande Su amor Y su perdón Es más grande La fe Que podemos tener En él Que la enfermedad Entonces mis hermanos Vamos a reprender Ese espíritu En el nombre Del Señor Jesucristo Y pedimos el favor Que la niña Pase aquí adelante Y dejamos todo En manos de nuestro Señor Nosotros no somos Nada Ni nadie Ante la presencia De Dios Pero el poder De Dios Ha sido dado A la novia Y con la autoridad Y con la autoridad Y el poder Una hija Una hija que te ama Una hija que te ama Una hija que ha sido Traída a este mundo Por amor Señor Y si está esta mañana Aquí en este lugar Es porque es un propósito Tuyo Señor Por eso En el nombre Del Señor Jesucristo Ponemos nuestras manos Juntamente Con las manos De tu Espíritu Santo Sobre la niña Y reprendemos Ese espíritu De epilepsia Y le damos Le ordenamos Que salga de ella Que la deje Totalmente libre Que sea sana Por el poder De la palabra Por el poder Del Espíritu Santo Yo la declaro sana En el nombre Santo y poderoso Del Señor Jesucristo Amén Lo creemos De todo corazón Porque tú nos has Dado esa fe Que hace que todo Sea posible Amén Aleluya Gloria a Dios Bueno hermanos Vamos a sentarnos Ahora mis hermanos ¿Cuántos tienen fe? Cuando se pronuncia El nombre del Señor Jesucristo Con fe Creyendo en nuestro Corazón Algo tiene que suceder Usted dirá Mi hermano Pero ve que oraron Por mí Pero no Yo no vi Ningún resultado No vi nada Mi hermano Que se moviera Al instante Mi hermano Hay fe Mi hermano Que Cuando nosotros Pronunciamos El nombre del Señor Jesucristo Sobre una enfermedad O sobre la montaña Algo tiene que suceder Mis hermanos Cuando decimos Cuando decimos A esa montaña Quítate allí Pásate allá Algo Empezó a caer Algo empezó A desvoronarse Dice el Padre Dios Aunque sea una Mínima partícula De arena O de tierra Empezó a caer Mi hermano Cuando nosotros Pronunciamos El nombre del Señor Jesucristo Sobre un enfermo Sobre cualquier tipo De enfermedad Algo empieza A suceder En esas células Afectadas Mi hermano Cristo Es su palabra Su poder Es efectivo Ponga usted El nombre del Señor Cristo Sobre lo que sea Mi hermano Y algo Tiene que pasar Quizá no lo vean En el instante Pero algo Ha empezado A suceder Estamos confiando Señor En ti En tu palabra Bueno mis hermanos Dice aquí En el texto Que acabamos de leer En San Marcos 11 23 Cuanto le dicen Amén a la palabra Vamos a proseguir Con el mensaje Tener fe En Dios El viernes Hablábamos Del mensaje Tener fe En Dios Mis hermanos Y decíamos Que la fe Era una semilla Es una semilla Que necesita Cuidarla Toda semilla Necesita De los cuidados De nuestras manos Necesita que nos Esmeremos Para que ella Pueda crecer Desarrollarse Y producir Mi hermano Necesitamos Echarle agua Necesitamos Nosotros Abonarla Ese tipo De la semilla Espiritual Que Dios Ha puesto En nuestro corazón Hablábamos El viernes Que si nosotros Creemos Que Dios Ha dado Una semilla A nosotros Que ha puesto Una semilla En nuestro corazón Esa semilla Hace que nosotros Tengamos fe En Dios Es una semilla Espiritual Una semilla Sobrenatural Que no Que no Fue Dada Aquí En la Tierra Por seminario O por Porque Hemos estudiado Porque Somos muy Instruidos No mi hermano Para acercarnos A Dios No necesitamos Nosotros Ser doctores En Biblia No necesitamos Ser muy Verdad Solamente Necesitamos Creer Que fuimos Escogidos Por Dios Para venir En esta Mi hermano Y para que La semilla Que puso Nosotros De buenos Resultados Mi hermano Cuantos Aman La palabra De Dios Cuantos Aman A Jesucristo Jesucristo Es la palabra El puso Una semilla En cada uno De nosotros La semilla Tiene que Crecer Tiene que Levantarse Tenemos Que regarla Tenemos Que esmerarnos Por ella Mi hermano Que clase De riego Le va a dar Usted A esa semilla A la natural Le damos Agua Pero a la semilla Espiritual Que Dios Ha puesto En nosotros Hay que Regarla Con el poder De la palabra Mi hermano Por eso Nuestra fe No puede Crecer A través De un dom De una religión A través De nuestros Pensamientos De ser muy Listos De ser muy Estudiados La semilla Que puso Dios En nosotros Crece Es por La palabra Jesucristo Es el que Hace Que esa semilla Crezca Y empiece A producir Mi hermano Cada vez Que la semilla Empieza a crecer Usted Empieza A ver Más Claramente A Dios Porque la semilla Va levantándose En su corazón Y es Cristo Mi hermano Que empieza A nacer En su corazón Empieza A producir Mi hermano A producir Que mi hermano A producir A producir Amargura A producir Odio No Mi hermano Empieza A producir Amor Empieza A producir Dulzura Empieza A producir Verdadero Compañerismo Empieza A producir Los frutos Del Espíritu Santo Da gozo Da paz Mi hermano Se nos va La amargura Nos convertimos En verdaderas Ovejas De Dios Verdaderas Palomas Mi hermano Pero para eso Tenemos que regar Esa semilla Todos los días Mi hermano Yendo al trabajo Para eso Tenemos que sembrar Esa semilla Mi hermano Yendo al seminario Tenemos que regarla Con nuestro Es que yo sé Más que el hermano Yo tengo mucho Conocimiento No mi hermano Es con la palabra Es amándonos Los unos A los otros Mi hermano Es en humildad Es en entrega Mi hermano No importa Lo duro Del tiempo No importa El tiempo Que estemos viviendo Usted Siga regando Esa semilla Mi hermano Porque el diablo Siempre va a intentar Que usted Mi hermano No crea Que tiene Algo eterno En su corazón Él siempre va a estorbar Que el Espíritu Santo De Dios Llegue a usted Que usted lo tome Mi hermano Él va a poner La cáscara de banano Siempre va a estorbar Impidiendo Que usted No reciba Esa bendición De la semilla El Espíritu Santo De Dios Manifestado En nosotros Mis hermanos Vamos a leer aquí En el Salmo Perdón En San Marcos 11, 11, 11, 23 Ahí mismo Estuvimos leyendo Dice Porque 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 de cierto Os digo Que cualquiera Que dijera Este monte Mi hermano Cualquiera El pastor El pastor El pastor La persona Más santa No mi hermano Cualquiera De ustedes Mi hermano Que cree Que nos envió Un Dios Poderoso Que nos envió Un mensaje Que nos envió Un poderoso Profeta Con un poderoso Mensaje Que cree que Dios Nos envió El Espíritu Santo De Dios Que cree que Dios Nos envió A esta tierra No solamente Para llenar Nuestro vestido Sino para que Nosotros Podemos crear Una atmósfera A nuestro alrededor Una atmósfera Que viene de la palabra Mi hermano Y usted puede Mi hermano Clamar a Dios Creyendo en su corazón Orar a Dios Y seguro Que Dios Le va A escuchar Mi hermano Esto no solamente Para el hermano Más santificado La hermana Más santificada Para el pastor Para el doctor En Biblia Para el presbítero No mi hermano Cualquiera Que orare Creyendo En su corazón Cuanto creen Esta mañana Usted puede Hacerlo Mi hermano Y mi hermana Es una promesa Once Veintitrés Porque de cierto Os digo Oiga De verdad Lo dijo Jesucristo Mismo Está escrito Con letra roja Quien lo dijo Son palabras De Jesús Mi hermano Y mi hermana Que hoy Le estamos dando Resonancia Porque toda palabra Que se habla Tiene que causar Un efecto Mi hermano Esa palabra Que Jesús Habla allá Está causando Repercutiendo En nuestro corazón Está causando Un efecto Mi hermano Que nos da fuerza Nos da valor Nos hace que nosotros Podamos mirar Adelante Mi hermano No importa Lo difícil Del camino Pero venceremos Llegaremos Mi hermano Cualquier cosa Cualquier cosa Que usted Le pida A Dios Creyendo En su corazón Dios Nos la da Mis hermanos Dice aquí Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Es que yo no puedo Es que yo Tengo que tener La oreola Aquí en la cabeza Es que yo Tengo que Saberme Toda la Biblia Es que yo Tengo que Saberme Todos los mensajes Es que yo Tengo que Vivir con la cabeza Agachada Ser como Todo Caminar Como un santurrón Así como andan Los papas Las monjas Que andan así No mi hermano Así como somos Dios nos llamó Y nos escogió Para demostrarse A través de nosotros Mi hermano No es que yo Tengo que tener Un carro Último modelo Es que yo Tengo que estar Mejor vestido Es que yo Tengo que tener Más elocuencia Al hablar No mi hermano Lo que necesitamos Es vestirnos Del poder Del Espíritu Santo Ponemos el vestido De la palabra Y con eso Es suficiente Creyendo En nuestro corazón Cuanto creen En el mi hermano Dice aquí Porque de cierto Digo cualquiera Que le dijera A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudará En su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será Hecho Mi hermano Usted Para que le pide A Dios Usted Para que Quiere Reprender Reprender El monte Para que Usted Reprender La enfermedad Usted Quiere Reprender Decirle al monte Quítate Y échate Pásate De aquí Allá Para usted Que la gente Vea que usted Usted tiene Tiene el poder De Dios El Espíritu Santo Para hacer Un espectáculo De este texto Mi hermano Si ese es el motivo Mi hermano Si esa es la razón Que usted quiere ser visto Al mover la montaña Al hacer Que se pase De un lugar A otro Mi hermano Eso no lo respalda Dios Tenemos que tener Un objetivo Un propósito De lo que Estamos pidiendo A Dios Para que Quiere usted Estar sano Mi hermano Mi hermana Es que yo Ahora me siento Enfermo Me siento enferma Y yo quiero Estar sano Porque es que Yo así No puedo irme A la rumba Fácilmente Me impide tanto Para irme a los paseos No puedo ni quedarme En casa durmiendo No puedo ni mirar La televisión No puedo verme La novela de Susy Yo no puedo verme El partido Yo no tengo Tranquilidad Así Todo lo que Hacemos nosotros Mi hermano Necesitamos salud Para hacerlo Si o no mis hermanos Pero lo principal La salud Debe estar en nosotros Para venir A rendirle culto A Jesucristo A escuchar la palabra A escuchar Esa bella historia Que es Jesucristo Para nosotros Mi hermano Ese debe ser Un buen propósito Y es un gran objetivo Y es lo que la novia Tiene que alcanzar Mi hermano Dios nos envió Dios nos envió La palabra Nos envió La promesa Pero no para que Nos hagamos Busquemos popularidad No para que Queremos ser Los más grandes No para hacer Un espectáculo De la palabra Porque ni Él lo hizo Siendo el mismo Dios Él la habló Con humildad La creyó Mi hermano Creen ustedes La palabra Creemos la palabra De Dios Mi hermano Ayudamosle a Dios Para que nos ayude A creer la palabra Cien por cien Mi hermano Jesús mismo Estando cuando Estuvo aquí En la tierra Él oró Oraba al Padre Con fe Creyendo en su corazón Oraba al Espíritu Porque el Padre No es otro Que está allá arriba Así mal Viejito Como lo pintan Las religiones No El Padre Es el Espíritu Santo Ese es mi Padre Era el Padre De Jesús Carne Jesús Caminando por esta tierra A través de A través de dos pies Mi hermano Vestido de piel humana Oraba a ese mismo Padre Que está aquí Esta mañana Él No actuó Por sí mismo Nosotros muchas veces Nos gusta vivir Como piedras sueltas Caminamos Como queremos Vamos donde queremos Hacemos lo que nos da la gana Pero mi hermano Nosotros no podemos Tenemos que Si la fe Está La fe en Dios Está en nuestro corazón Nosotros esperamos Que nos marque La pauta Que nos dé el tiempo Que nos diga Que es lo que tenemos Que hacer Jesús mismo Dijo en San Juan 529 Dijo Porque yo no puedo Hacer nada Por mí mismo Si no lo que veo Que el Padre Me dice Que haga lo que Voy a hacer Al Padre Mi hermano Entonces mi hermano Nosotros no podemos Coger la palabra Adelantarnos a la palabra No podemos Interpretar la palabra Yo no puedo Coger la palabra Para un texto bíblico Para mi propia conveniencia Mi hermano Yo tengo que Esperar Que Dios Sea El que me diga Como debo Actuar Como debo Caminar Nos está diciendo Esta mañana Que debemos Pedirle a Él Creyendo En nuestro Corazón Mi hermano Y así Él nos escucha Así hace realidad Nuestra oración Mi hermano Y dice aquí Entonces mis hermanos Hablando del texto Bíblico Vamos a leer aquí Más atrás Donde En el versículo Capítulo 11 Versículo 12 Jesucristo Estaba mi hermano Entrenando a los apóstoles Con su palabra Eso hace Él esta mañana Aquí Entrenando a nosotros Con su palabra En San Marcos 11 12 Dice Al día siguiente Cuando salieron Al día siguiente Cuando salieron Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba En ella Algo Sería que Jesús no sabía Que en esa higuera No había fruto Que aún no Era ni tiempo De que esa pobre higuera Tuviera fruto Mi hermano Él tuvo hambre 13 Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba En ella Algo Pero cuando llegó A ella Nada Halló Sino hojas Pues no era Tiempo De higos Entonces Jesús Dijo A la higuera Nunca Jamás Coma Nadie Fruto De ti Y lo Oyeron Sus Discípulos Oiga Mi hermano Dice Profeita El Señor Dice Porque Jesús Se empeñó En ir Y utilizar Su poder En una Mata De higuera En maldecirla Y hacer Que esa higuera Se secara Era que Él quería Mostrarse Como 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 Mostrar un gran Espectáculo Ante los Discípulos No Mi hermano Era para que Ellos se dieran Cuenta Que el poder De la palabra Hablada Trae buenos Resultados Que ellos Se dieran Cuenta Que esa palabra Que Jesús Estaba hablando A ellos Que andaba Con ellos Caminaba Con ellos Como anda Con otros Como camina Con otros Tiene un Efecto Real Un efecto Especial Un efecto Mi hermano Que causa Que lo que se ore Lo que digamos Tiene un Efecto Mi hermano Sobre lo que La pongamos Mi hermano Por eso Nosotros Mi hermano Debemos tener Mucho cuidado Cuando hablamos A veces Yo mismo Me paso Yo le pido Perdón a Dios Pero Dios Dios me conoce Sabe como soy No como No digo Como dice No Dios me conoce Él sabe No Yo le pido Perdón a Dios Por la forma De ser Pero es que Él me hizo Así Mis hermanos Y si yo Quiero cambiar Yo estoy queriendo Ser como otro Y eso no vale Yo tengo que ser El que soy Mejorando Con la palabra Mejorando Con el poder De Dios Mi hermano Mejorando Con esa fe Que Dios ha puesto En cada uno De ustedes Mi hermano Esa fe que ha puesto En mí Hace que podamos Cambiar Ya llegará El momento Que Dios Nos cambiará Que Dios Nos pondrá A punto Con él Mis hermanos Bueno mis hermanos Entonces el profeta Dios dice Por qué mal dijo La higuera Los apóstoles Vieron que la higuera Se había secado ¿Cuánto lo creen? El 20 Y pasando por la 11, 20 Y pasando por la Mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Oiga Toda Estaba seca Desde el fondo De la tierra Estaba seca La higuera Mi hermano Entonces el profeta Dios dice ¿Por qué Dios Se interesó En hacer eso? Porque estaba Mostrando a los discípulos Que la palabra Hablada Causaba un efecto ¿Cuánto creen Que la palabra Hablada Que Dios Nos envió A nosotros Tiene el mismo Efecto Tiene el mismo Poder Mi hermano Que todo lo que Dios Envió A través de nuestro Profeta Es una palabra Viva Una palabra Real Es eficaz Mi hermano Es una palabra Sobrenatural Aquí está El árbol De la vida Jesucristo Para que nosotros Tomemos De ese árbol Y lo traigamos Al corazón A través de la fe Porque ese árbol De la vida Es Jesucristo Mi hermano Entonces dice Profeta ¿Por qué Dios Jesucristo Se interesó En maldecir La higuera? ¿Por qué mi hermano? Porque Él está interesado En todas las cosas Por pequeñas Que sean Él está interesado Mi hermano Cuando el profeta De Dios Estaba Predicando El evangelio Entonces dice 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 El profeta Que Jesús Habiendo tantos Enfermos Tantos paralíticos Tantos ciegos Y se fue Y se fue A gastar Su poder Allá En una Mata De higuera Pues que Él es soberano Él hace Lo que quiere A él le place Que su palabra Sea hablada Donde sea Y hace con ella Lo que quiera Mi hermano Mi hermano Cuando el profeta De Dios Hablaba El evangelio Dios Es el mismo Dios Porque Dio Las obras Que yo hago Vosotros También las haréis A un mayores Y Dios Nos envió Un profeta Con un poderoso Un mensaje Que hizo Que esa palabra Se cumpliera En él Cuando estaba El profeta De Dios Pescando Que ustedes Lo recuerdan Él estaba En el arca En la barca Esa donde estaba Pescando Tirando el anzuelo Y un hermano Tiró el anzuelo Sacó un pescado Que era El anzuelo Era más grande Que el pescado Y el hermano Coil Le sacó El anzuelo Y salió Con agallas Con tripas Y todo No quedó Sino un mero coco Por dentro Del pescadito Un pequeño pescado Dice el profeta Que no tenía Ni una pulgada De grande De tamaño Porque Dios Le ordenó Al profeta Que se levantara Le dijo Párate Levántate De la barca Ponte en pie Y dile A ese pescadito Que tú Le devuelves La vida Que hizo El profeta De Dios Dijo No yo aquí Tengo la oportunidad De mostrarme Conmigo Andan testigos De Jehová Anda gente Que crea Otra religión Pues yo voy A lucirme Voy a Darle la vida Al pescadito ¿Cuánto cree Mi hermano Que el profeta De Dios Lo hizo así? Cierto Que el no Lo hizo así De esa manera Él oró Pero él era humilde Él tenía fe En su corazón Para creer Para recibir La revelación De lo que Dios Le estaba diciendo Ordenándole Y él se levantó Se paró En el arca Levantó Su rostro Levantó Sus manos Y ese pescadito Llegaba media hora De muerto Dice 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 que Ya estaba Metido Entre 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 Ramas Esas que Hay en las Aguas Con la Barriga Blanca Ya estaba Volteado Totalmente Muerto Las agallas Afuera Dice que El Dios Se estremeció Por última vez Y quedó Quedó seco Mi hermano Ya va media Hora de haber Muerto Cuando El Espíritu Santo De Dios Bajó En un torbellino Y le dijo Levántate Ponte en pie Y dile Que tú Le devuelves La vida A ese Pececito Pues el Profeta De Dios Dijo Se levantó Levantó Su mano Dijo En el Nombre Del Señor Jesucristo Pequeño Pececito Jesús Jesucristo Te devuelve La vida Vive Mi hermano Porque Dios Mandó Al profeta A que le diera La vida A un pez Tan pequeñito Una cosita Así habiendo Tantos peces Mi hermano En ese Río Y habiendo Tantas Enfermedades Tantos Asmáticos Que habían Gente Que necesitaba Ese poder Para sanar Mi hermano Y porque Lo envió Mi hermano A que le diera Sanidad Que le resucitara A ese Pequeño pez ¿Cuánto crees Mi hermano Que al profeta Que Dios nos envió En este tiempo No era Un Un profeta Religioso Era un profeta Con libertad Un profeta Entregado A Cristo Un profeta Entregado A la palabra Mi hermano Y que Dios A través De él Hizo posible Que hubiera Hubiese Cinco Resurreciones Mi hermano Personas que caían Muertas Certificadas Por los médicos Que estaban Allí Y se hacían Presente Mi hermano Y certificaban Que sí Que estaban Muertos Enfermeras Que conocían Y Dios A través De la palabra Hablada A través De nuestro Hermano Malaquías Cuatro Cuatro Cinco Les fue De vuelta A la vida Mi hermano Entonces Mi hermano Si esa misma fe Es una promesa Para la novia Nosotros También podemos Hacer posible Que la palabra Se cumpla Mi hermano Que cada promesa Se cumpla ¿Cuánto lo creen Mi hermano? Que vamos a ver El poder De la palabra Nosotros podemos Creer en lo más mínimo Que hable la palabra Podemos creerla Toda desde Génesis Hasta Apocalipsis ¿Cuánto lo hacen? Bueno mi hermano Como se trata De no demorarnos Entonces dice aquí Dios Está interesado En todo En sus hijos En sus animales En la naturaleza A Dios le interesa Que clase De fe Tenemos nosotros Él Nosotros Él nos entrena Mi hermano A través de la oración Nos entrena a Dios Porque nosotros Oramos a Dios Y vamos Hallando resultados Vamos hallando Respuestas de Dios En diferentes días Diferentes horas Tipos En diferentes formas Mis hermanos Es un entrenamiento Que Dios nos da Porque un día La palabra Hablada por la novia Tiene que hallar Buenos resultados Bueno mis hermanos Dice aquí El profeta El mensaje Tener fe en Dios Si en nuestros corazones No hay fe No podemos Agradar a Dios ¿Cuánto lo creen? Vamos a abrir El libro de Hebreos 11 6 Si nosotros No tenemos Esa fe viva En nuestro corazón En nuestro corazón No podemos Agradar a Dios Así cantemos Muy lindo Así gritemos Así saltemos Así berriemos Así moquiemos Perdónenme por la expresión Así nos ericemos Pero si no hay fe Verdadera En nuestro corazón Fe en Dios No llega Nada Ante la presencia De Él Todo lo que hagamos Será solamente Como haciendo Una imitación Como tratando De alcanzar Algo que sabemos Que no podemos Alcanzar Como tratando Como un perro Ladrándole a la luna Mi hermano Como queriendo Golpear el viento Nosotros con nuestros Puños Mis hermanos Dice aquí en Hebreos 11 6 Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Nosotros tenemos Que orar a Dios Creyendo en nuestro corazón Creyendo que Toda esa oración Va a tocar a Dios Y que lo que pidamos Dios no lo va a dar Delos ya por hecho Desea Haga lo real Mi hermano Usted en su corazón Por medio de la fe A través de la oración Y dice aquí En el texto de Romanos 11 Sabemos mi hermano Que la fe Viene porque Mi hermano La fe Romanos 11 17 Nos dice esta mañana Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Que la fe Dice Así que la fe Romanos 11 17 Perdón 10 17 10 17 Dice esta mañana La palabra de Dios Dice Así que la fe Es por el oír Oír a quien Al conferencista Al psicólogo Al versado en Biblia Al doctor en Biblia Por el oír La palabra de Dios No hay otra manera Por el oír El partido de fútbol Por el oír La novela Por el oír La película No mi hermano Por oír La palabra de Dios Por eso tenemos que Venir a este lugar A escuchar la palabra De Dios Porque Hebreos 10 25 Dice que es necesario Que nosotros Nos congreguemos Mi hermano Y él lo dijo En Hebreos 10 25 Él es el mismo Mayor Y por los siglos Según Hebreos 13 8 Él Tiene las mismas bases Desde el principio Hasta el fin Él no cambia nada Y nosotros Debemos congregarnos ¿Para qué? Para que nuestra fe Aumente Y para cumplir La palabra Hebreos 10 25 Ya que sabemos Que aquí Es el gran día Del juicio Se acerca Mi hermano ¿Cuántos lo creen? Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios ¿Cuántos aman La palabra de Dios? Oiga Dios Quiere alimentar Nuestro espíritu Con la palabra ¿Cuántos le llaman a él? Fe en Dios Hace vencedores En todo lugar Oiga mi hermano En todo lugar Usted está en el trabajo Usted puede vencer Está usted En un viaje En el avión En el coche Está usted En su casa Usted ore a Dios Y él le ayuda A vencer Mi hermano Él escucha Toda oración No importa El lugar Donde esté Si estamos En una cantina Pues yo creo Que no nos va a escuchar No mi hermano O en un bailadero Creo que no nos va a escuchar O si estamos En un paseo En vez de estar En la iglesia Si hay culto Si hay culto Mi hermano Pues creo que no No escuche De mucho agrado La oración ¿Cuántos lo creen? Entonces la página 13, 14, 15 Ya estamos Para terminar Dice Página 13, 14, 15 El mensaje Tener fe en Dios ¿Cuántos tienen fe En Dios? ¿Cuántos han vivido Una experiencia Con Cristo Por el medio De esa fe? Todos tenemos Una experiencia Mis hermanos Si solamente Nos miráramos Nosotros Lo que hoy somos Y nos acordáramos De lo que éramos Antes Mi hermano Usted dirá Pero usted dijo Que cortáramos Todos los puentes Viejos Que no entraran Que no volvamos A esos recuerdos Hermano Pero hay veces Hermano Nosotros recordamos Para mirar Quienes somos Hoy Pues el mismo Testimonio El mismo Nuestro mismo Pensamiento Nos lleva A lo que éramos En el pasado Mi hermano Que sabemos Que lo que hoy somos No es lo que deberíamos ser Y que mañana Podemos ser mejores Pero que estamos En la batalla Estamos en la lucha Mi hermano Bueno mis hermanos Entonces dice En el mensaje En el mensaje En la página 13 14 15 El mensaje Tener fe en Dios Dice lo siguiente El mensaje Tener fe en Dios 13 14 15 Página 13 Perdón Escribí mal La página Vamos a buscar A ver si la encuentro Página 5 Página 5 Dice así ¿Cuántos creen En este maravilloso Mensaje que Dios Nos envió? Dice así Página 5 Dice lo siguiente Dice el profeta El Señor Que Dios Envió Hombres En el pasado Para que ellos Hicieran que la palabra Se hiciera Se hiciera Real Para Dios Actuar A través de ellos Y entre ellos Tenemos A David Como primer Personaje Esta mañana Donde el profeta Dios nos habla Cuando David Se enfrentó A Goliat Mi hermano Quien nos ha enfrentado A Goliat Quien no hemos hecho Cual de nosotros No nos ha tocado Hacer el papel De David Mi hermano Todos nosotros Desde el más pequeño Hasta el más grande Ha tenido que desempeñar El papel de David Derrotando a quien Mi hermano Derrotando al diablo Derrotando a ese enemigo Mi hermano Que quiere Que quiere Atravesarse En nuestro camino A ese enemigo Goliat Que hace que la enfermedad Le llegue a usted Que lleguen las batallas Las pruebas Las luchas Usted me dirá Pero es que todos Tenemos que ser probados Si tenemos que ser probados Pero tenemos que tener El carácter de David Para poder vencer Entonces había una gran guerra Entre los Los filisteos Y el pueblo de Israel Y ese pueblo filisteo Tenía un gigante De tres metros De alto Y se pretende Dios que Un dedo Los dedos de la mano Medían treinta Y tres centímetros Una cosa inmensa Mi hermano Y un gigante De tres metros Mi hermano Y le gustaba mucho Salir a desafiar Al ejército de Dios Cuando estaban en guerra Y se protegen Unas veces Unos vencían Unos Y les servían A los otros Y así Se la pasaban Así peleando En guerra Dándose madera Al uno y al otro Como nos pasa Hoy a nosotros Los mismos del mensaje Los mismos que tenemos La misma palabra El mismo mensaje Estamos dándonos Madera Los unos a los otros ¿Por qué? Porque es falta De tener fe En Dios De tener a Dios En nuestro corazón Bueno mi hermano Y hubo una gran batalla Y David llevaba Este guerrero Llevaba ya Como cuarenta días El filisteo Goliat Desafiando al pueblo De Israel Estaban unos en una montaña Y el otro en la otra Y David estaba Era un pastorcito Dice el pretexto Que era un muchachito Pequeñito De mala forma Dice que no inspiraba mucho Era hasta amarillo Pelimono Pelirubio Y él no era un guerrero Él estaba entrenado Mi hermano Como ha sido entrenado Usted mi hermano Por el Espíritu Santo de Dios Donde él estaba Ahí estaba Dios Pero Dios puede estar Conmigo en el trabajo Si estaba con David En el trabajo Cuando David Estaba cuidando las ovejas Vino una vez Un oso Quiso arrebatarle una oveja Y él fue Lo agarró de la quejada Y le arrebató la oveja Y mató al oso Mi hermano Dios estaba entrenando A su hombre A su rey Y Dios nos entra A nosotros todos los días Todo lo que usted viva Mi hermano Es un entrenamiento Que Dios le está dando Mi hermano Otra ocasión Apareció un león Quiso arrebatar una oveja David salió Detrás de ella Fue y se la quitó Con el león De las melenas Y no sé Que le hizo Lo arcó Lo arcó Le hizo lo que fuera Pero acabó Pero acabó con el león Se fue a llevarle Alimento a sus hermanos Que estaban en la batalla Porque estaban Siendo bien alimentados Mas él no tenía Esa fama De guerrero Ni tenía Ni tenía Ese conocimiento De guerra Él era un pastor De ovejas Mi hermano Y llegó allí Cuando escuchó A ese pueblo Mi hermano Desafiando al pueblo De Israel Escuchó a esos Filisteos Y el gigante Este salía Allí Y dice El profeta de Dios Si alguien Si alguien Tenía la capacidad Para enfrentarse A ese gigante De tres metros Era Saúl Porque Saúl Sobrepasaba Todo ese ejército De los hombros Para arriba Mi hermano Pero Saúl Estaba todo Muerto de miedo Mi hermano Muchas veces Nosotros tenemos Situaciones Que tal vez Nos haga temblar Que nos dé miedo Actuar Mi hermano Pero sabemos Que Dios Está con nosotros En todo momento En todo lugar En todo sitio Y Él escucha Y en toda hora Mi hermano Y David Que hizo mi hermano David se enfadó Dio pero yo no puedo Permitir que ese Ese gigante Incircunciso Ese filisteo Venga y desafía A los ejércitos De Dios Los judíos Tenían experiencia En guerra El filisteo Igual Saúl Igual Pero no tenía La experiencia Con Jesucristo Porque con la experiencia Con Dios Así que podemos Derribar Todo filisteo El filisteo De la enfermedad El filisteo Del corte Del cabello Toda clase De que es Contra la palabra Podemos derribarla Con la experiencia Una experiencia Con Dios Y dice aquí El profeta Si en todo El ejército De Israel Había un hombre Físicamente capaz De hacerle frente A este gran Reto Era Saúl En primer lugar Él era un guerrero Bien entrenado Y los hombros Para arriba No lo sobrepasaba Nadie En el ejército Era un tipo De hombros Anchos Figura atlética Y era Un entrenador De hombres Si algo Pudo haber Aceptado El reto Tenía que ser Saúl Pero estaba Tan amarillo Como una calabaza Tenía miedo De ir A enfrentar Su lanza Con este filisteo Dice aquí Este gigante Hacía su reto Normalmente Y este muchacho Rubio No sabía nada De entrenamiento Con las lanzas O como Como pelear Contra el ejército Pero había Tan Había tenido Una experiencia Con el Dios Viviente Es lo que Es lo que tenemos Que buscar Cada uno De nosotros Mis hermanos Esa experiencia Viva Despertó en él Cuando vio Al mal Y al bien Entrenar Con Entrar en conflicto Contra el filisteo Usted quiere saber Si está bien O no Mire su objetivo Y vea Si está bien O no Lo que usted Está pidiendo A Dios Bueno mis hermanos Vamos a enumerar Aquí Y sabemos Que hubo Un gran Enfrentamiento Y David Le mochó La cabeza Le cortó La cabeza Al gigante Goliat Él venció No era David Fue el poder Que estaba En David Si nosotros Por ejemplo Miramos A Noé Noé Mi hermano Él halló Fe en Dios Él creyó A Dios Mi hermano Dios le dio Una orden Y Noé Actuó 120 años Predicó Y preparó La obra Que Dios le dijo Que hiciera Un arca Mi hermano Y él esperó Oró Creyó A Dios Oró En su corazón Mi hermano Tuve fe en Dios Y él vio Buenos resultados Se salvó Él con su familia Mi hermano Él no desfalleció Porque fe No desfallece Si nosotros Vemos a Moisés Moisés Con dos millones De personas En el desierto Mi hermano Él caminó Él sabía Que no estaba solo O sea que Alguien muy grande Ese Jehová Dios El Todopoderoso Iba con él Y que le ayudaría Cuando enfrentaran Los obstáculos Los problemas Lo ayudaría Lo ayudó Al cruzar el Mar Rojo Él lo ayudó En todo momento Mi hermano Él no le puso Importancia A los enemigos Él estaba Creyendo En Dios Y en su corazón Si nosotros Vemos Abraham Abraham Ya Un anciano De cien años Y esperó Veinticinco años Y halló Buen resultado Teniendo fe En ese Dios Que le dijo Abraham Yo te haré Heredero Tú serás padre De todas las simientes Sobre la tierra Serás padre De multitudes De naciones Y creen ustedes Mi hermano Que fue Que lo hizo Si mi hermano Nosotros somos Herederos de Abraham Por la fe Mi hermano Por Jesucristo Él dio El buen resultado Dios le dio La promesa Le dio un hijo Porque él Creyó Esperó Veinticinco años Y nosotros Podemos esperar Todo lo que Dios Tenga Preparado Para que se cumpla Algo que nos va a dar Solamente tenemos Que tener fe en él No más Si nosotros Vemos por ejemplo Elías Elías enfrentó A 450 profetas 400 más Y los venció Los venció Porque creyó En ese Dios Que le había dicho Haga Ese altar Échele agua Ponga Haga esto Haga aquello Ya Elías Estaba viendo Había tenido Una visión Mi hermano Una revelación Usted tiene la visión Tiene la revelación Mi hermano No como algunos hermanos Que dicen Nosotros tenemos la visión Tenemos la revelación Es más alta No mi hermano Elías Tenía la visión Que Dios le había dado Y él vio Que iba a poder vencer Que iba a poder quemar Ese holocausto Así le echara agua Y eso sucedió Porque Elías Creyó en su corazón Si nosotros Vemos a Josué Josué estando En una batalla Mi hermano Y los enemigos Encima de ellos Los tenían acorralados Y Josué sabía Que si la luz Del sol se iba Que ellos Iban a perder Los enemigos Iban a escapar Entonces Josué ¿Qué hizo? Él levantó Su mirada al cielo Y oró Tres horas Cuatro horas Como hacemos nosotros Muchas veces Es que yo tengo Que orar demasiado Para que yo me oye No Él simplemente Levantó su mirada Y dijo Tú Sol Detente Detente En el En la Jalón Y tu luna Detente Allá en Gabaón Y así sucedió Porque Él creyó En Dios Mi hermano Él creyó En ese Dios Tenía fe En ese Dios Fe en su corazón Daniel fue Se escapó De las fauces De los leones ¿Por qué? Porque Él confió En Dios Él creía Que no estaba solo Confía usted en Dios Mi hermano Y mi hermana No estamos solos A pesar de las batallas Los problemas Las pruebas No estamos solos ¿Cuánto lo creen? Los tres jóvenes hebreos Mi hermano Fueron echados Vieron que iban a ser echados Allá al fogón Mi hermano Pero ellos pensaron En su corazón Les reveló Dios Que ellos allí estarían Como Como estar Bajo una palmera En tiempo de primavera Que nada les iba a pasar Mi hermano Y ese Dios Que les dio la promesa En el cual ellos creían Descendió Y tuvo una conferencia Con ellos Dentro de ese horno Ardiente Mi hermano Cuyos soldados Fueron y se asomaron A ver qué pasaba Y se quemaron Con solo asomarse Ahí fueron quemados Y el faraón Fue y asomó Y vio a cuatro Allá mi hermano Nosotros confiamos Que Dios está con nosotros También En todo momento Ahora mi hermano Bartimeo Bartimeo Ayó fe En Dios Él creyó En ese Dios Que yo en su corazón Tenía fe En Dios Mi hermano Y cuando él estaba ciego Sabiendo que no había Otra alternativa Que ya no había Podido pedir limosna Porque había perdido El cordero La paloma Él clamó a Dios Escuchó que él venía Ya escuchaba rumores Usted lo escucha Mi hermano ¿Cree usted que Jesucristo viene ya De nuevamente Por segunda vez A esta tierra? Usted puede percibirlo Mi hermano Debemos desesperar Como desesperó El ciego Bartimeo Él dijo Oh Señor Jesús Hijo de David Ten piedad De mí Y Jesús Iba en medio Un alboroto Un algarabía Mi hermano Y esa voz Esa fe Que ese ciego Tenía en él Lo detuvo Y le dijo ¿Qué quieres? Y le dijo Que me vuelva A la vista Le hemos pedido A Dios Que nos vuelva A la vista Espiritual Mi hermano Debemos pedir A Dios Porque él es El gran milagro Oh gran milagro Es Cristo en mí La mujer De flujo de sangre Ha gastado Todo su dinero Todas sus propiedades Las había vendido Y ella estaba ya Había perdido Ya la esperanza Pero tenía una fe Que había Alguien Sobrenatural Que había un Dios Que podía Sanarla Y que no necesitaba Pagarle Que él ya Antes le pagó A ella Por el pecado Por la muerte Que hicimos posible De él allá En la cruz Mi hermano Y ella Estaba en su casa Y el profeta Estaba en el porche De su casa Y estaba allí Pensando Y enferma Ya no tenía aliento No tenía ni que comer Mi hermano Está a punto de fallecer Cuando escuchó Por la ribera del río Que venía Venía gente Bajando Mi hermano Y gritando Y dándole Aleluyas Glorias Y honras A ese sanador A nuestro Señor Jesucristo Y él se levantó Y fue Se cruzó En el camino Y me postró De rodillas A mi hermano Y con esa fe Que usted tiene Mi hermano Y mi hermana Ella se postró Y tocó Su manto Y al instante Y al instante Ella fue sanada ¿Cuánto lo cree Mi hermano? Ese mismo poder Está en la novia Ese mismo poder Está esta mañana Aquí mi hermano Para que usted Toque su vestido Vamos a ponerlo de pie Mi hermano Ese mismo poder Ese mismo poder Que bueno es leer Señor Jesucristo Pero también creer Que bueno es escuchar Pero también creer Padre amado Señor nos ponemos Esta mañana En tus manos Siendo el primer día Del año 23 Clamamos a ti Señor Levantamos nuestras manos Y te pedimos perdón Por toda cosa mala Señor Padre celestial Te pedimos Padre bendiciones Señor Ayúdanos Padre amado Para acercarnos más A ti Señor Jesucristo Ponemos todo En nuestras manos En tus manos Señor Padre amado Que tú nos llenes Con el poder De tu Espíritu Santo Que cada día Señor Vamos mejor Y mejores hijos tuyos Mejores padres Mejores hermanos Mejores en todo Señor Porque tú eres Nuestro gran milagro Damos la gloria La honra Y la alabanza En el nombre Del Señor Jesucristo Dios les bendiga Amados hermanos Amados hermanos Aleluya Gracias a Dios Por su palabra Que el Señor Jesucristo Les bendiga Cada uno de ustedes También esta mañana Amados hermanos Que tengan un Buen inicio de semana Vamos a orar Por nuestros hermanos De Ciudad Real Nuestro hermano David Nuestra hermana Rosalina Y todas las personas Que los acompañaron A ellos Creo que salen hoy ¿No? Para Salen hoy para Ciudad Real Que Dios los bendiga a ellos Que los lleve con bien A también mi primo Darío Con mi tía Marlen Salen también hoy Para Gerona ¿Sí? También vamos a orar por ellos Y por mi tía Nuevamente le damos la bienvenida No sé si sale hoy Pero también vamos a orar por ahí Por cada uno de ustedes Hermanos Que en esta mañana Que esta semana Pueda ser Una buena semana Para cada uno de nosotros Amén Padre eterno Glorioso Dios Señor y Salvador Jesucristo Una vez más Señor Con nuestros rostros Inclinados Dándote la honra Y la gloria Señor Porque solo tú La mereces Padre celestial Te agradecemos Por el servicio Que hemos podido tener En esta mañana Señor Por tu palabra Señor Por cada palabra Señor Que hablaste En nuestro corazón Señor bendito Oramos por nuestros hermanos Tienen que tomar Sus vehículos Señor Padre celestial Sabemos los peligros Que hay allá afuera Señor bendito El esfuerzo Padre Que ellos han hecho Para estar acá Reunidos con nosotros Gracias Señor Padre Yo sé Padre Que tú valoras Padre El esfuerzo Que ellos han hecho Señor Llévalos con bien Señor Padre celestial Y que puedan llevar Una gran bendición Así como han sido De bendición Para nosotros Señor bendito Gracias Señor Por cada uno De los hermanos Que nos han visitado En estos días Salimos agradecidos Dándote las gracias En el nombre del Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Los invitamos también Para el servicio Del miércoles Culto normal Apertura de puertas A las ocho De la tarde Cada día Me siento más alegre Cada día Me siento más alegre Aunque tenga que cruzar Pondes y valles Cada día Me siento más alegre Aunque tenga que cruzar Pondes y valles Pero yo sé Que mi Señor A prometir Estar conmigo Y no dejarte desmayar Solo estoy solo No, oigo al Señor Por decir Si eres mío Si eres mío Hay victoria en mi Jesús En mi Jesús Hay victoria en mi Jesús En mi Jesús Las cadenas Que me atrapan Brotas son por el Señor Brotas son por el Señor Y mi compadre está llena Y mi compadre está llena Y mi compadre está llena solo, yo no estoy solo, no, oigo al Señor decir, si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Yo no estoy solo, no, oigo al Señor decir, si me eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Gracias.